Bueno, quiero aprovechar este espacio para hablar de las ordenanzas, una que se está tratando actualmente en el Consejo Deliberante y otra que ya se aprobó. La que está aprobada actualmente es la ordenanza que regula la habilitación de los natatorios, es decir, de las piletas de la ciudad de Paraná, y la otra que está en tratamiento es la de los balnearios públicos. Estas dos ordenanzas, que las nombro juntas, tienen el mismo espíritu ambas, ya que apuntan a que nosotros buscamos una ciudad accesible, entonces tanto las piletas como los balnearios buscamos que contemplen medidas de accesibilidad para todos los ciudadanos, así como también en el caso de los balnearios de seguridad, contemplando personal de policía, contemplando el tema de las boyas, para que pueda cualquier persona acercarse y saber en qué lugar pueden andar seguramente, que es un trabajo que se ha hecho arduamente con la gente de Ambiente Sustentable, es que apunte a que el agua realmente tenga una calidad que no sea nociva para la salud, para que cualquier ciudadano pueda ir en las vacaciones, a las piletas, a los balnearios, y que sepan que pueden entrar tranquilamente, que no les va a hacer ningún daño a la salud, y que van a poder acceder a ellas sin ningún tipo de problema. La responsabilidad del municipio es controlar que esta ordenanza se cumpla, es en el tema de la habilitación, hay muchas piletas que ya están funcionando actualmente, la gente de habilitaciones de la Municipalidad de Paraná, son aquellos que se van a tener que encargar de que se cumplan todas las normas de accesibilidad, las medidas de las piletas y las normas para la alcalinidad del agua, para que cualquier persona pueda ingresar a las mismas. Y por otro lado, en cuanto a lo de balneario, la responsabilidad pasaría a ser del municipio. Nosotros lo que tenemos que entender es que antes estas normas eran parte de la provincia, la provincia le cede la facultad al municipio, y es hoy por hoy el municipio quien tiene que encargarse de reglamentar y de regir esto. ¡Gracias!